Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax con GQuery, utilizando Dreamweaver CC, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya en nuestro primer video, estábamos viendo acá como crear nuestro sitio, ahí hemos instalado nuestra librería GQuery y bueno, creamos nuestro primer archivo test.php Bueno, entonces aquí, esta es la vista diseño, aquí tenemos la vista código, tenemos otra vista que es la vista predeterminada esta que ves aquí, pero la que más nos es familiar es la vista diseño, entonces con esta es la que nos vamos a quedar Como te había dicho en el video pasado, vamos a utilizar el navegador Firefox porque nos permite una extensión que es la de Firebug, en este caso Firebug 2.014 al momento de realizar este video y como no la tenemos instalada, vamos a agregarla de una vez Él la va a descargar, vamos a esperar un momentico allí, estoy haciendo otras descargas paralelas y eso resta al ancho de banda Este complemento o add-ons para Firefox con el nombre de Firebug, nos permite depurar las aplicaciones como lo estamos haciendo, parecido como lo estamos haciendo en el curso de Javascript con la consola Vamos a instalar, aquí me dice que ha sido instalado con éxito, muy bien Aquí tenemos el Firebug, entonces aquí en la ventanita Acá me dice, me abre una ventana acerca de las mejoras que hay y la última mejora que se hizo fue el 8 de febrero del 2016, es decir, hace 4 días de la fecha en la cual estamos haciendo este video Es decir, es un complemento que está en constante desarrollo Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Ver cómo funciona el Firebug Ok, aquí en este momento está desactivado Vamos a entrar a una página que es mimovistar.com.be Entramos a esta página Y nota que aquí ha activado el Firebug para esta página Vamos a ver Esta es la página principal Aquí tienes consola, HTML, CSS, script, DOM, red y cookies Aquí tenemos a consola Si te aparece que está desactivado, le vas a colocar activado Y aquí puedes colocar un comando de consola Suponte que aquí yo quiera ir hacia Contáctanos Verifiquemos que aquí está activado el Firebug Aquí te está mostrando los mensajes Bienvenido al asistente de ayuda a Movistar Puedes ir a cualquier enlace Planes para móvil Por lo general Esto revisa, el Firebug revisa Lo que son Las peticiones GetPost Dentro de Una página web En este caso hay que Saber que hay páginas Por ejemplo, como en este caso Que están hechas con ASP Incluso Tengo entendido que también trabajan Mixtas Es decir PHP en algunas partes JSP en otras Por ejemplo, cuando te vas a autenticar Te sale JSP Pero acá Tú puedes ir testeando Tu página De hecho Nosotros vamos a Realizar eso Vamos a darle aquí Empresas Vamos a realizar eso a medida que vayamos Trabajando Con nuestro proyecto Y vamos a ver Cómo podemos Encontrar errores En caso de que Lo necesite La configuración De nuestra aplicación Por último Vamos a entrar aquí En Movistar Empresas Internet Vamos a activar el Firebug Ok Y bueno Por lo general Estas páginas Que están hechas Tipo JSP Tipo ASP Como puedes ver aquí No tiene muchos requerimientos Porque están Bien hechas En cuanto a ocultar Lo que es el Get Y el Post Pero Nosotros Vamos a ver Cómo funciona A medida que vayamos Realizando Nuestras Aplicaciones Aquí en la misma página De jQuery Podemos Irnos acá A la parte De los libros Acá Estos libros Son hechos Por lo general Por Packtab Ok Vamos a ver Por lo menos Este es de Packtab Publishing Ok Entonces mira Aquí está Un post Ok El parámetro Userid Success Y True Aquí nos sale Una ventanita Pero yo puedo Seguir revisando Otros libros Por ejemplo JQuery For Designers Entonces allí Carga Y nota que ahora Tiene otro Post Con el Userid Toda esta zona Que ves aquí Este es su Userid Y el Success Y además De esto El Post Que se hace Es en HTTPS Insights Punto Hotjar Slash API Ok Toda la dirección Que ves aquí Y te muestra Aquí el Ok Y además El tiempo En milisegundos 12 y 9 Milisegundos Entonces con esto Te puedes dar cuenta Mira Aquí está el Post Más información Cuál es la URL Por acá Puedes depurar Cibernauta Ok Entonces Aquí ves El contenido Ves los parámetros 1 SB1 Mira aquí lo ves Y ves la respuesta Esta es la respuesta Success Igual a True Perfecto Entonces Vamos a pasar A lo que es el Dreamweaver Y vamos entonces A crearnos Nuestro primer Script Aquí Vámonos a la Parte de diseño Vamos a llamar Este diseño Plantilla Y ves Cibernauta En este video Vamos a dejar Finalizado Lo que es Nuestra plantilla Y Vamos Vamos a colocarle Aquí plantilla Test GQuery Porque con esta Plantilla Nosotros vamos a Ir trabajando En lo que resta De curso Aquí debajo del Head Vamos a hacer Una llamada Hacia Nuestro script Este que ves acá Entonces colocamos Entonces colocamos Coloco type En el type Coloco Text Javascript Y luego le coloco Aquí su SRC El me dice Examinar Le doy Examinar Y escojo JS JQuery 2.2.0 Ahí lo tengo Cierro aquí Slash Cierro script Entonces Esto debajo De head Ahora La plantilla La va a conformar Script Slash script El siguiente Código Una llamada A document Dollar Document Cerramos paréntesis Punto Aquí vamos a colocar Ready Y él automáticamente Me coloca Function E Y punticoma Yo aquí le voy a quitar La E Porque no la voy a necesitar Entonces Esta va a ser Nuestra plantilla Aquí Entonces en base a esta Vamos a hacer La primera prueba Es decir Guardamos como Y esta sería Nuestro Test Uno Vamos a guardar Y acá Vamos a hacer lo siguiente Un alert Una llamada A javascript Bienvenido Bienvenido Al curso De Ajax Con jQuery Bien Entonces aquí Vamos a Corregir Me está dando Un error de Sintaxis Aquí Tengo que cerrar Aquí la comillita Acá Ahora sí Vámonos aquí A vista previa Mozilla Firefox Ok Aquí Me faltó decirle Cybernauta Porque mi Programa Correspondiente Al Xchamp Está en el Localhost Pero en el 81 Porque como estoy Trabajando con varios Sistemas a la vez Necesito modificar Entonces el sitio Vamos a administrar Sitios Aquí Vamos a modificar Servidores Acá Mira aquí Le puse De prueba Vamos a editarlo Y aquí sería Localhost Puerto 81 Aquí en avanzadas PHP MSQL Guardé Guardé Listo Ahora veamos Si Lo visualizamos En el navegador Aquí está Bienvenido al curso De Ajax Con GQuery Le doy a aceptar Y aquí estoy en Test 1 Entonces Este era el Problemita que tenía Con el Localhost Y acá Con la Sintaxis Ahora Antes de despedir Este video Me gustaría Modificar Este Vamos a grabarlo Como test 2 El segundo Aquí Esto lo vamos a tomar Como test 2 Guardar como Test 2 Aquí lo tenemos Entonces aquí Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una variable Que vamos a llamar Nombre Que podemos Colocarle Jorge Otra variable Que podemos Llamar Bienvenida 1 Sin espacios Igual Hola Coma Punto y coma Y acá Bienvenida Dos Igual Bienvenido Al curso De Ajax Y jQuery Listo Entonces aquí en el Alert Lo que hago es Utilizar Bienvenida Bienvenida Más Nombre Más Bienvenida Dos Para ser un poquito Más específicos Ve que aquí Podemos Declarar Las variables Directamente Sin indicarle Cuál es el tipo El aquí lo debería Mostrar En el Alert Vemos La vista previa Hola Jorge Bienvenido al curso De Ajax Y jQuery Entonces con esto Cibernauta Vamos a Dejar este video Número Dos Hasta acá Con lo que es La librería Lo que es La instalación De Firebug La primera Función Con jQuery Algunos de los Primeros Ejemplos Y bueno Vamos a seguir Profundizando En nuestro curso En el video Número 3 De esta serie Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces ¡Gracias!